Desde el INFE, tras la declaración de estado de alarma, hemos trabajado para adaptar el contenido de todas nuestras iniciativas y programas para que los malagueños puedan adquirir de forma telemática nuevas capacidades laborales, orientación en la búsqueda activa de empleo e información detallada. Para ello, podéis poneros en contacto con nosotros a través de la página web infe.malaga.eu, teléfono o a través de las redes sociales. Además, la sede electrónica sigue abierta para que podáis seguir realizando trámites. De esa forma, os vais a encontrar que nuestros técnicos de la unidad de empresa os van a asesorar a vosotros, a esos emprendedores, pequeñas y medianas empresas, autónomos, que habéis decidido emprender y saber cuál es el plan de negocio que mejor pueda adaptarse a la realidad. Además, os informarán de forma pormenorizada de cuáles son las diferentes subvenciones y ayudas que todas las administraciones hemos puesto a vuestra disposición para pasar este estado de pandemia. Además, desde la unidad de Andalucía Orienta, estamos dando ese servicio de orientación laboral activa, ya sea de forma telemática o por teléfono. Recordad que además, la Agencia Municipal de Colocación sigue abierta y a través de su portal de empleo podréis ver cuáles son las ofertas laborales que están actualmente en activo. Para poder saber cuáles son todos nuestros teléfonos, así como los correos electrónicos, podéis dirigiros a la guía telemática que tenemos en la página web del Ayuntamiento, malaga.eu, para poder poneros en contacto con nosotros. Recordad que estamos trabajando para que todo esto sea posible de forma telemática, de tal forma que tú puedas quedarte en casa.